En las afueras de Miami, en los pantanos de los Everglades, cuatro cubanos se disponen a construir un arca de Noé. Para aquellos que tengan algo de cultura religiosa sabrán lo que es el arca de Noé. El arca de Noé básicamente se trata de un enorme barco en el cual se pretendía transportar, por lo menos, a una pareja de cada especie del planeta Tierra. Digamos que sería una manera de preservar la fauna cuando llegara el fin del mundo, cuando los océanos, por ejemplo, invadieran la Tierra y los animales empezaran a ahogar con el diluvio universal. Pero bueno, ya lejos de ponernos a dar datos históricos, vamos a decir cuál es la finalidad por la cual este barco está siendo creado. Pues estos cuatro cubanos dicen que es para rescatar parte de la historia que había antiguamente. Pero en realidad esto se abre como un gran centro de negocios, porque cuando se tenga terminada la obra del arca de Noé, posteriormente se abrirá un laboratorio de animales y un centro comercial enorme rodeando al arca de Noé. Para completar esta obra va a ser necesario por lo menos un año, un año de trabajo, algunos más optimistas dicen ocho meses, en los cuales se va a construir un arca de Noé de dimensiones gigantescas. Os las digo ahora mismo, serían 134 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto, con un total, con una superficie total de 8.900 metros cuadrados y dividida en tres pisos. Como podéis ver es un proyecto muy ambicioso y que hoy en día pues está paralizado. Tan solamente se ha construido un 15% del total del arca de Noé. Se necesita a personas que tengan grandes cantidades de dinero para poder realizar una obra de tal magnitud. Será necesario que algún inversor pues meta ahí su dinero y vea que hay oportunidades de negocio para que este arca de Noé termine de construirse. ¡Gracias!